Hoy en Mira Cómo Hacerlo os enseñaremos a formatear un dispositivo Huawei. ¡Comenzamos! Para aquellos que tengáis un dispositivo de la marca Huawei o de la marca Honor, la cual pertenece también a Huawei y queréis formatearlo, os vamos a dejar aquí debajo un enlace para que tengáis acceso al siguiente artículo que estáis viendo. Y aquí encontraréis un listado de modelos, los cuales van a ser compatibles con lo que os vamos a explicar a continuación. Bien, en primer lugar lo que tendremos que hacer es apagar nuestro smartphone. Y una vez lo apaguemos, tendremos que encenderlo manteniendo el botón de volumen arriba y el de encendido a la vez, para así entrar en el modo Recovery. Ahora, cuando hayamos hecho esto, seguiremos pulsando el botón de volumen arriba hasta que aparezca un icono, el cual pondrá EMUI, que querrá decir que ya estaremos en el modo Recovery. Así que ahora nos desplazaremos utilizando las teclas de volumen y seleccionaremos una de las opciones con la tecla de encendido. Así que nos iremos a seleccionar donde pone Webcache Factory Reset y cuando le demos, este proceso tardará un poco, pero cuando termine solamente tendremos que seleccionar la opción de reiniciar o Reboot System Now. Y ya está, con esto ya estaría el teléfono formateándose y listo. Así que nada, espero que os haya servido y os haya gustado. Sabéis que aquí debajo en la descripción tendréis el enlace para tener acceso al siguiente artículo con toda la información mucho más detallada. También sabéis que aquí debajo en los comentarios podéis dejarnos todas vuestras dudas y sugerencias. Y por último, si os ha gustado, ya sabéis, darle a like y suscribiros. ¡Adiós!